Tú has tocado la puerta insistentemente y gracias a la existencia y a la perseverancia de la maestra, hoy tenemos calles como esta que estamos hoy inaugurando. El paso de ejecución fue en 90 días y los beneficiarios directos son 170 habitantes en una longitud de 171.30 metros lineales en una cuadra, maestra. Una cuadra larga. Una cuadra muy larga, es correcto. Se hizo una obra idiosanitaria y esto siempre me gusta recalcarlo y comentarlo porque así lo pidió la maestra desde el principio. Una obra de 565.590.60 iba incluido. Obra idiosanitaria que se hizo totalmente gratis. Es decir, esto ya no tienen que pagárselo a nadie. Esto es algo que tú nos encargaste y se ha hecho en cada obra que tú has ejecutado en esta administración. Una obra de pavimentación de 1.622.087.94 iba incluido. Y una obra eléctrica por 25.950 iba incluido. Un total de 2.213.628.54. Y en la obra idiosanitaria se hizo una colocación de colector con tubería pan corrugada de 8 pulgadas de diámetro de 182.50 metros lineales. Y una colocación de línea de agua con tubería de PVC de 4 pulgadas de diámetro de 169 metros lineales. La instalación de 13 tomas cortas y 18 tomas largas en una sola calle.